Bienvenidos a la primera clase virtual por parte del Teacher Mr. Heads. Entonces vamos a empezar con temas muy básicos para hacer repasos. También vamos a practicar, vamos a hacer, les voy a mostrar algunos videos, les voy a mostrar algunas imágenes para que tengan una idea más clara de cómo serían las clases. Acá voy a hacer cut switching, o sea, voy a manejar inglés y español para que no sean traumáticas las clases. ¿Ok? Vamos a empezar con un tema muy sencillo y muy básico que son los pronombres, los sujetos pronombres. ¿Sí? En inglés se llama Subject Pronouns. ¿Qué son los Subject Pronouns? Muy sencillo. ¿Qué son los Subject Pronouns? Yo Yo Tú Oste He She It He El She Ella It Eso ¿Sí? Eso puede ser un marcador, un objeto, un animal También tenemos We Nosotros Y por último tenemos De Ellos ¿Ok? Ahora bien Los sujetos son muy importantes en las oraciones porque estamos hablando de la persona o el objeto o lo que hace la oración en inglés Por eso son demasiado importantes Ahora bien Lo primero que tenemos que tener en cuenta también al momento de hablar en inglés Es que siempre se maneja una estructura sólida y básica que es Subject, sujeto, verbo, complemento Vamos a trabajar un verbo muy fácil que es To be Verbo Zero estar To be ¿Cuál es la conjugación de cero estar para estos sujetos? Por ejemplo, si yo quiero decir Yo soy profesor I am A teacher I am a teacher A beautiful teacher Soy un profesor Acuérdense que este be puede ser ser o estar Entonces podríamos decir en vez de ser Tú eres Tú estás O usted es Usted está Por ejemplo You Are In Your House Usted está En su casa You are In your house Por la cuarentena ¿No? Bien He She It Usan La misma conjugación del verbo Que es Es He She It Podemos decir He Is Athletic Estamos hablando de que es muy atlético He is athletic Él es atlético She Is Pretty She is pretty Ella es bonita Ella es bonita It It Is A marker It Is A marker Esto es un marcador O Este Es un marcador O Eso Es un marcador Bueno We Decimos We Are Como la canción de Queen Somos los campeones We are the champions We are the champions They They Are Happy They are happy Ellos son felices O ellos están felices Acá sí para aplicar Son o están Las dos maneras No hay problema Esta es la primera conjugación El primer verbo que vamos a trabajar Cero estar Para Presente simple Ok Presente simple Cuando estamos hablando de presente simple Estamos hablando de rutinas Acciones que hacemos a diario O también podemos hablar de Hechos reales Por ejemplo La tierra The earth El planeta Estamos hablando del planeta The earth Es Es blue La tierra es azul Esto es presente Una característica de la tierra Y esto es un hecho No es una rutina Bueno Continuamos Let's continue Estamos hablando de presente simple Simple present Hablamos de presente simple Actividades Rutinas O hechos reales Como el ejemplo que les había Hablado sobre la tierra Eso pasa con Verb to be Se debe estar Verb to be Acuérdense que la conjugación para verb to be Es Am I am A teacher You are A student Usted es un estudiante You are In your house Usted está en su casa He is Handsome She is Beautiful It is A marker We are Colombian people Somos colombianos They are Very happy Esto solo pasa con Zero Star Esta es la conjugación De Zero Star Pero Se preguntarán ¿Qué pasa con el resto De los verbos? Resulta que Para el resto de los verbos Tenemos que tener En cuenta Lo siguiente Primero que todo Tenemos que practicar Los verbos irregulares Regulares Irregulares Pero igual Esa es una lección Que vamos a practicar Luego Cuando estamos en presente simple Y vamos a trabajar Con un verbo Como Comer Que todo el mundo Está comiendo En estos momentos En la casa Abundantemente Entonces El verbo en inglés Es Eat Para eso es importante Que usen el diccionario físico O Word reference O Urban dictionary Oxford dictionary O los demás Que les dejé En la plataforma Eat ¿Cómo conjugamos El verbo Eat? Sencillo Acordémonos De subject pronouns Subject pronouns Tenemos que acordarnos Que Es I You He She It They And we El orden no importa Lo que importa es que se acuerden cuáles son Entonces decimos que I eat I eat A hamburger I eat A hamburger Me como Una Hamburguesa You Bueno Vamos a ponerlo Aquí Para que este Eat Lo compartan Estos dos ¿Sí? You eat A hamburger You eat A pizza Lo que sea ¿Qué pasa aquí? He She It En inglés En español No pasa esta situación Pero en inglés He She It Él Ella Eso Se le conoce como Third person Eso ya lo habíamos Practicado Ya lo habíamos practicado Con la otra profesora Third person Tercera persona Cuando estamos hablando En presente simple La tercera persona Lleva una característica Especial He She It En el caso del verbo Eat No se escribe He She It 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 Se escribe Una S al final Para diferenciarse De los demás Porque estamos hablando De tercera persona He She It He It Y la misma situación A A pizza A piece Of pizza He It A piece Of pizza She It A piece Of pizza It Porque estamos hablando Digamos De un perrito Firulais Firulais It A piece Of pizza Lo que tenemos Que también Tener en cuenta Es Que cuando estamos Hablando O sea No solo para he, she, it. Si decimos, por ejemplo, Carlos. Carlos es un nombre femenino o masculino. Masculino. ¿Ya? Masculine. Carlos. Carlos es dos o tres personas o is one person. Is one person. ¿Cómo se categoriza acá? He. Carlos es he, él. Carlos. He o Carlos, si queremos ser específicos con el nombre. Carlos, digamos, usemos el mismo verbo, it's chocolate. Carlos eats chocolate. Se usa la S en tercera persona para he, she, it. Carlos es he. Ah, que no es Carlos, sino Carlota. Listo. Carlota eats chocolate. Ah, que no es Carlota, que es el perrito que se llama Firulais. Firulais. Eats chocolate. They. Decimos, para estos dos es lo mismo, eats. Como la conjugación de aquí, I, you, they, we. Eats. Lunch. El almuerzo. Nosotros comemos el almuerzo o nosotros almorzamos. Esta es una rutina, por ejemplo. Muy importante esto. Ahora bien, hay muchos verbos y hay unos verbos que no se le coloca S. Otros se le coloca E, S. E, S, the end, ¿sí? Por ejemplo, un verbo que termine en O, ¿sí? Por ejemplo, go. No sé si ustedes se acuerdan. Go, ir, ¿cierto? Go. En tercera persona. Acuérdense que estamos hablando de tercera persona. Se le agrega E, S al final. Ejemplo. Digamos, María. Para empezar a usar nombres en vez de he, she, it. María goes to the mall. María goes to the mall. Ella va al centro comercial. Pongámosle como es una rutina. Every weekend. Acá tenemos que empezar a trabajar frases que nos están hablando de frecuencia. Every weekend, cada fin de semana, es una adverbio de frecuencia. Bueno, por ejemplo, go, por ejemplo, los verbos que también terminan en, bueno, entonces acá tenemos el primero, los que terminan en O, los que terminan en X. Mis pequeños compañeritos, para los que no saben o no se acuerdan qué significan, este verbo significa reparar o arreglar. Hector, digamos que, digamos que, Héctor, Héctor, ¿qué es? He, she or it? Es he. Héctor, fix, digamos que es un relojero, o es un mecánico. O, fixes, tercera persona, cars. Él arregla automóviles o carros. Para los verbos que terminan en O, por ejemplo, go, para tercera persona, he, she, it, él, ella, eso, o esa, le agregamos S al final. Si tenemos un verbo que termina en X, por ejemplo, fix, por ejemplo, relax, por ejemplo, fix, relax, no recuerdo más en estos momentos. En tercera persona, he, she, it, simple present, usamos E, es el final. Por ejemplo, Héctor, fixes, cars, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que hay ocasiones en que hay verbos que terminan en SH, SH, ¿sí? Es H. For example, push. Esto se encuentra mucho en los bancos y nosotros somos, no sé, a mí me pasó muy de seguido, campeones en cometer este error. Vamos a entrar al banco y dice, empuje y no sé por qué halamos. O cuando vamos a salir, empujamos, halamos y en vez de empujar, bueno, ahí nos confundimos. Lo mismo, push, empujar, termina en SH. Tercera persona le agregamos ES. Una oración de ejemplo. A ver, a ver, María, esto, digamos, Johanna PUSHES 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 THE DOOR Empuja la puerta. PUSHES THE DOOR, ¿sí? También, también hay otros casos en los cuales tenemos que usar ES al final. Ejemplo, cuando el verbo termina en CH. ¿Qué verbo termina en CH? Digamos, ver, se dice Netflix, watch, termina en CH. En este caso, agregamos ES también. Y sería así. MY GIRLFRIEND MY GIRLFRIEND EL EJEMPLO PORQUE ES ES IMAGINARIO MY GIRLFRIEND WATCHES WATCHES MY GIRLFRIEND MY GIRLFRIEND IS UNA MUJER POR LO TANTO ES SHE, TERCERA PERSONA MY GIRLFRIEND WATCHES SERIES ON NETFLIX POR EJEMPLO POR EJEMPLO OX ASOCIEN ESTO CON EL AMOR AMOR, AMOR KISS BESAR TERMINANDO DOBLE S AGREGAMOS ES AL FINAL POR EJEMPLO POR EJEMPLO I KISS MY DOG CIERTO ESO ES UNA ORACIÓN I KISS MY DOG ACÁ SE LE AGREGA TERCERA PERSONA NO PORQUE I NO ES TERCERA PERSONA ES SOLO PARA HE, SHE, IT AHORA BIEN IT CUANDO DIGO IT ME REFIERO AL PERRO MY DOG IT KISSES ME TOO EL O MI PERRO EL TAMBIÉN ME BESA IT KISSES ME TOO EL ME BESA TAMBIÉN OK ESTO PASA PARA TERCERA PERSONA EN LOS VERBOS QUE TERMINAN EN O X SH SH O SS HAY OTROS VERBOS TAMBIÉN HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO CON LOS VERBOS POR EJEMPLO LOS VERBOS QUE TERMINAN LOS VERBOS QUE TERMINAN EN Y Y Y PERO ANTES DE LA Y HAY UNA CONSONANTE POR EJEMPLO FLY FLY TERMINAN EN Y O EN Y INGLÉS BEFORE CONSONANTE EN ESTE CASO CUANDO ESTAMOS HABLANDO EN TERCERA PERSONA HE SHIT EAT DIGAMOS SI ESTAMOS HABLANDO UNA MOSCA O UN INSECTO DIGAMOS A MOSQUITO DIGAMOS UN SHANCUDO UN MOSQUITO DONAN CUIDADO COMO CAMBIAR EL VERBO EN TERCERA PERSONA EN PRESENTE FLIES OVER MY BED ALL NIGHTS ACUERDENSE QUE ESTAMOS HABLANDO DE PRESENTE SIMPLE SIMPLE PRESENT ROUTINES DAILY ROUTINES ROUTINAS DIARIAS A MOSQUITO FLIES OVER MY BED ALL NIGHTS IMAGINENSE TODAS LAS NOCHES UDES TRATANDO DE DORMIR COMO COSA RARA SIEMPRE APARES EL VERBO QUE BAJO SE AL CUIDO A MOSQUITO FLIES OVER MY BED ALL NIGHTS ESTA ES UNA RUTINA DEL MOSQUITO ¿NO? EN FLIES CUANDO TENEMOS UN VERBO QUE TERMINA EN Y Y Y ANTES HAY UNA CONSONANTE TENEMOS QUE CAMBIAR LA Y REEMPLASAMOS LA Y POR I E S EN INGLÉS I E S MIREN EL CAMBIO QUE TUVO ACÁ EL VERBO SE DEJÓ LA BASE FL Y SE CAMBIÓ LA Y POR I E S ES Y TIENEN UNA CONSONANTE ANTES DE LA Y PARA HE SHE IT EN PRESENTE SIMPLE EL CASO ACÁ MOSQUITO MOSQUITO LO PODEMOS REEMPLASAR FÁCILMENTE POR IT PORQUE ES UN INSECTO ESO UN MOSQUITO OTRO EJEMPLO PARA QUE QUEDE MÁS CLARO ALEJANDRA STUDY STUDY EL VERBO STUDY TERMINA EN Y Y TIEME UNA CONSONANTE ANTES DE POR LO QUE TENEMOS QUE REMPLAZAR LA Y POR A I E S STUDY ALEJANDRA STUDY ENGLISH ALEJANDRA STUDY ENGLISH ESTE ES EL CASO CON LA Y Y FINALMENTE TENEMOS EL OTRO CASO QUE ES CON EL RESTO DE LOS VERBOS MUCHO MÁS SENCILLO CON EL RESTO Bueno, ya habíamos dicho QUE O X CH SH Y WS AGREGAMOS ES CIERTO Y POR ÚLTIMO PARA TODOS LOS VERBOS ESPECIALMENTE EN ESTA CATEGORÍA CUANDO CUANDO DIGO YO TODOS LOS VERBOS ALL VERBS PODEMOS DECIR LOS VERBOS QUE TERMINAN EN E LOS QUE TERMINAN TAMBIÉN EN Y PERO QUE TIENEN UNA VOCAL ANTES EN VEZ DE ESTA SITUACIÓN ACUÉRDESE QUE ACÁ ES CONSONANTE ANTES DE CONSONANTE ACÁ NO TIENE CONSONANTE DANCE LIKE DANCE LIKE TAMBIÉN EN E VERBO QUE TERMINÉ EN Y Y PERO QUE TENGO UNA VOCAL ANTES PLAY JUGAR EN ESTOS CASOS Y EL CASO POR EMPLOY IT ENTRA EN ESTA CATEGORÍA DE LOS DEMAS VERBOS SE LE AGREGA SIMPLEMENTE ESE AL FINAL EL VERBO POR EJEMPLO DECIMOS SHE DANCES CARRAPICHO HE LIKES MONDONGO OH MY GOD I HATE MONDONGO UN EJEMPLO AND IT PARA REFERIRNOS POR EJEMPLO A UN GATO IT PLAYS WITH MAIS IT PLAYS WITH MAIS MI GATO RORRO PIS RORRO POR EJEMPLO JUEGA CON LOS RATONES ESTE ES EL PLURAL DE RATON RATONES MAIS SINGULAR MÁS 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 ESTO PASA CUANDO ES AFIRMATIVO ¿QUÉ PASA? ACUERDESE CON EL RESTO DE LOS SUJETOS QUE NO SON TERCERA PERSONA EL VERBO ANORMAL NO SE MODIFICA A NADA POR EJEMPLO I LIKE CHICHARRÓN BUENO HAY UNA FORMA DE CIRLO EN INGLES NO ESTO PASA CUANDO ESTAMOS HABLANDO EN MANERA POSITIVA ¿QUÉ PASA CUANDO ESTAMOS HABLANDO DE MANERA NEGATIVA? DE MANERA NEGATIVA TENEMOS ESTA SITUACIÓN QUE YA LE PODO DEMOSTRAR DE MANERA NEGATIVA PASA UNA SITUACIÓN QUE EN NUESTRO IDIOMA EN ESPAÑOL NO SUCEDE ESTAMOS HABLANDO DEL AUXILIAR DO EL AUXILIAR DO Y CUANDO ESTAMOS HABLANDO EN NEGATIVO TENEMOS QUE PONER DOES NOT O SU CONTRACCIÓN DOESN'T O DO NOT O SU CONTRACCIÓN DON'T ¿PARA QUÉ CASOS SE USA EL DO Y EL DOES? EL DO DO Y EL DOES SE USAN CUANDO ESTAMOS HABLANDO EN MANERA NEGATIVA POR EJEMPLO DIGAMOS QUE THEY THEY ELLOS THEY DIGAMOS ALGO NEGATIVO ELLOS NO JUEGAN BASKETBOL THEY DO NOT O PONEMOS LA CONTRACCIÓN MEJOR DON'T Cualquiera de las dos opciones es correcta pero en un examen o en una conversación por favor no digan THEY DO NOT DON'T PONEMOS NO PORQUE REDUNDANTE REPETITIVO NO THEY DON'T PLAY BASKETBOL BASKETBOL ME ALCANZO NO ME ALCANZO BUEN THEY DON'T PLAY BASKETBOL BASKETBOL Acá estamos diciendo que ellos no, no juegan BASKETBOL Es importante que entiendan que en español no tenemos auxiliares, nosotros simplemente decimos no y la acción, yo no como espaguetis, ella no juega BASKETBOL, ellos no juegan, decimos simplemente no, en inglés tenemos que usar eso, es obligatorio, porque si ustedes escriben THEY NO PLAY BASKETBOL, eso es como decir un robot, decirlo de esta manera, I ME NOT EAT HAMBURGERS, de una manera como robotizada, y sería algo así en español como, yo no comer, yo no jugar, y la verdad suena horrible, entonces, DON'T y el verbo, THEY DON'T PLAY BASKETBOL Si estamos hablando de manera positiva, escribamos la oración de manera positiva, THEY PLAY BASKETBOL Acá seguimos lo que les decía desde el principio, la estructura base del idioma inglés, que es SUBJECT, SUBJETO, PLUS VERBO, obviamente el verbo tiene que ir conjugado de acuerdo al sujeto, PLUS COMPLEMENT, COMPLEMENTO, en este caso, BASKETBOL, que es el deporte que estamos hablando, si estamos hablando de negativo, más sencillo aún, SUBJECT, PLUS AXILIAR, DO y NEGATIVE Este auxiliar en negativo tiene que ir conjugado de acuerdo al sujeto, en este caso, THEY no es tercera persona, por lo tanto, va solamente DO, el verbo, acá el verbo tiene que ir sin modificar, no se puede conjugar, ¿por qué? Porque acá ya se está conjugando, así que es redundante, más COMPLEMENTO ¿Qué pasa si tenemos tercera persona? Digamos, usemos una de estas oraciones, SHE DANCES CARAPICCHU, pongámosla en afirmativo, no hay problema, repetimos otra vez SHE DANCES, SHE DANCES MERENGUE, vamos a ponerle otro género, porque de pronto se cansa la muchacha a ver CARAPICCHU, todo el tiempo SHE DANCES MERENGUE, SHE DANCES MERENGUE ¿Pero qué pasa si a ella no le gusta el merengue, le gusta escarrapicho, ya hemos dicho, no? Entonces decimos, no, sorry, SHE DO, DO NOT, OR DOES NOT, OR DON'T OR DOES ¿Cuál de las dos creen ustedes antes de? Usamos, obviamente, tercera persona, acuérdense que DO termina en O, y lo que habíamos dicho acá Si los verbos terminan en O, tiene que ir en S, para que se basen de toda manera No es la manera más perfecta de basarse, pero de igual manera con eso tienen una forma de cómo asociar SHE DOESN'T, lo vamos a hacer de una vez, contracción para que suene más fácil y más rápido SHE DOESN'T, ¿qué es lo que no hace? Bailar, SHE DOESN'T DANCES MERENGUE SHE DOESN'T DANCES MERENGUE Subjects, plus, verb, el verbo tiene que ir conjugated, conjugado de acuerdo al sujeto Tercera persona porque es SHE, 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 IT SHE DANCES MERENGUE, COMPLEMENT, MERENGUE ES COMPLEMENT Acá negativa, subject, plus, auxiliar Y negativa, plus, verb, sin conjugar, la forma base Lo que se conjuga es el auxiliar DOESN'T, dependiendo del sujeto, plus, merengue En este caso, merengue es COMPLEMENT Entonces, podemos inferir, podemos decir de una vez que DOES y DOESN'T, DOESN'T, es para tercera persona DOES y soy negativo, ¿ok? Esto pasa cuando estamos hablando de manera negativa, con cualquier verbo Exceptuando el verbo TO BE Con el verbo TO BE pasa una cosa muy sencilla El verbo TO BE es independiente Él dice I have my business, ¿ok? Don't mess with me Entonces, el hombre dice Si yo digo que yo no soy luchador de sumo Yo digo de esta manera I'm La contracción, o podemos decir I am, no hay problema I'm not Simplemente usamos el negativo En el verbo En el verbo TO BE La conjugación del verbo TO BE, acuérdense I am, you are, he is, she is, it is Simplemente le agregamos NOT Y listo I'm not Asumo Fighter Luchador de sumo Esto pasa con el verbo TO BE Simplemente agregamos NOT No se usa DO y DOES Con verbo TO BE porque es independiente Con los demás verbos, sí tenemos que usar DO y DOES Negativo DON'T DASEN Ahora bien ¿Qué pasa Si queremos HACER Lo siguiente Si queremos Usar El verbo HACER Porque acá hay una pequeña complicación Complicación sí se enredan obviamente Espero que no lo hagan Muy sencillo Si estamos hablando del HACER Si buscan en sus diccionarios HACER aparece así DO Tercera persona de HACER DAS SHE DAS Acá muchos se confunden Porque creen Que solamente se usa El verbo Al momento Al momento de hacer la negación Al momento de hacer la negación Y no usan el verbo Por ejemplo Si yo digo Que yo hago la tarea todos los días I do homework Paréntesis Los que me mandan al taller Por favor lo mandan I do homework Every day Every day Todos los días O a diario Acá no estamos hablando de un auxiliar Estamos hablando del verbo HACER Este también trabaja con un verbo En inglés es así I do homework Every day Pero ¿Qué pasa si yo no hago Las personitas que nos mandan al taller? Por ejemplo I don't do homework every day Entonces decimos algo así I don't Yo no Y acá viene la conclusión ¿Por qué algunos escriben I don't homework Every day? ¿Por qué No dicen Que hacen? Simplemente están diciendo Yo no tarea todos los días Ah, profe Pero es que Este es el verbo negativo No, no es el verbo negativo Este es el auxiliar de negativo Que me está simplemente diciendo No Yo no No qué ¿Cierto? ¿Cuál es el verbo? A que yo hago la tarea Hago Hacer Ah, bien Muy bien ¿Cuál es el verbo? Do I don't do homework every day Tenemos que usar El auxiliar de negativo En este caso Este don Solamente dice no Por lo tanto Tenemos que usar do Para poder decir Toda la versión completa I don't do homework No hago tarea Teacher Because I'm a responsible girl O boy Whatever I don't do homework every day ¿Qué pasa Si estamos hablando De Tercera persona? Por ejemplo Liz Elizabeth Liz Lo que todos necesitan Hacer en estos momentos Das Exercise Ella Liz Hace ejercicio Liz Das Exercise Pero Resulta que No Ella dice No Eso es mentira That's Not true You are lying Digamos que yo soy Liz ¿No? I Don't do exercise Entonces Yo digo Entonces No Liz Doesn't 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 Esto es una Una pequeña Una apóstola Doesn't No Que Ah Hago ejercicio Profe Doesn't Do Exercise Liz Doesn't Do Exercise Liz No Hace Ejercicio Very Very Easy Esto Acá estamos tratando El verbo hacer Como si fuera Un verbo Del común Lo Separo acá Para que no Tengan la confusión Ahora viene algo Mucho más sencillo Que es esto Que pasa Si queremos Hacer preguntas Las preguntas En inglés También tienen Que usar Auxiliares Cuando estamos Hablando En presente El auxiliar Es muy sencillo ¿Cuál es Do y Das? Do para I Yo You Tú Ustedes O Tú He Perdón We Nosotros They Ellos Das Para tercera persona He She It Ahora bien Para hacer una Pregunta Muy sencillo Tomemos una oración De esta I do I do Homework Every day Y bien decía El chavo En algún momento Que el inglés Es muy sencillo Porque simplemente Habla las cosas Al revés Y en las preguntas Tiene razón ¿Por qué? Porque se usa El auxiliar Primero Para hablar En preguntas Entonces decimos Algo así como Do Bueno Como la pregunta Va dirigida Hacia mí Es otra persona Quien la hace Por lo tanto Yo no puedo Preguntarme a mí mismo Do I do homework Yo hago la tarea Pues No tendría mucha lógica Si yo lo hiciera Conmigo mismo Se supone que es una Conversación Another person Es asking Y otra persona Me pregunta Entonces la otra persona Me va a decir a mí Hey Mr. Heads Do you Do homework? Do you do homework? ¿Tú haces la tarea? Do you do homework? Yo digo Me extrañará Aña Miss Miss Spider Yes Porque esta es una pregunta Que te están diciendo La haces o no la haces Hace la tarea La respuesta es Sí o no ¿Cierto? Yes I Do Homework Me extraña Yes I do homework O En inglés Es muy común Escuchar a la gente Decir Esto Yes Yes I Do ¿Por qué? Porque ellos piensan En salirse de las cosas rápido Y no necesitan terminar ligero Yes I do Contraen todo Por eso las contracciones Doesn't Don't Yes I do homework Yes I do homework O simplemente Yes I do Ahora imagínense ustedes en un matrimonio El padre The father Depressed Preguntándole A la novio Preguntándole Al novio Do you accept this girl In the sickness and health In poorness and richness Until the dead Blah 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 Y usted diga Yes I accept my girlfriend Blah 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 Todo lo que dijo el padre No O sea simplemente dice Yes I do Sí Yo lo hago O yo lo acepto Sí A todo lo que me pregunto Eso es prácticamente lo que quiere Contraer Acá también puede decir No No I don't Do homework Because I'm not responsible I don't do homework No hago tarea porque yo soy muy responsable No te desalcar No I don't do homework O simplemente yo digo No I don't No I don't No No lo hago Ya Punto Finito Esto pasa cuando estamos hablando Primera persona Tú Si queremos preguntar por tercera persona Preguntarle a Juanita Preguntarle Si te quiero preguntar Mejor dicho Si te quiero preguntar A ti Por Por Miguel Por ejemplo Vamos a hablar Vamos a preguntar por Miguel Si él hace No sé Cambiamos Homework Por ejercicio Sí ¿Cómo estaba acá? Ah bueno no Miguel Liz Tenemos el ejemplo acá de Liz Entonces vamos a ver el ejemplo de Liz La La situación sería muy diferente Como Liz es tercera persona No usamos do Sino que usamos das Das Liz Do Exercise Pero si yo la veo Cush potato Todo el día en el sofá Viendo televisión Viendo Netflix It's a cush potato En el vocabulario de Mariano Cush potato A cush potato Un perezoso Does Liz do exercise? Yes or no? Yes Entonces decimos ¿Quién hace ejercicio? Liz Liz es que He, she, it She Yes She, das Tercera persona Yes She, das ¿Qué es lo que hace ella? She, das Exercise O la respuesta corta Yes She, das Simple Y llanamente Así Yes, she, das O simplemente decimos No She Obviamente si la respuesta es negativa Decimos así No She, das No Do Exercise O Decimos Simplemente No She, das No She, das No Ella no hace No lo hace Y listo Esto Do y das Espero que quede claro Para usarse en interrogantes, preguntas y respuestas Por último Un comparativo con el verbo to be Para que no vayan a tener la confusión Recuerden que el verbo to be Is an independent verb Es independiente Nada que ver con Los demás verbos Independent Si yo digo por ejemplo que Si yo digo por ejemplo que She is tall Ella es alta En negativo Porque es que ella es chaparrita Entonces yo digo que She Acuérdense de lo que yo les expliqué ahora Is not Tall Podemos usar Is not O podemos simplemente decir Isn't Que es la contracción El motivo por el cual Los norteamericanos O las personas de Angloparlantes A lo muy ligero Es por las contracciones Esto es una contracción Que reducen Dos o más palabras Para Sonar de esa manera Más rápido She is not Or she isn't Tall Ahora bien ¿Cómo sería una pregunta Con Verb to be Zero star Sencillo Como acá no tenemos Auxiliar Podemos Tomar El verb to be Como si fuese el auxiliar Entre comillas Entonces empezaríamos Con el Verb to be Que podríamos decir Que es el auxiliar Acá aplica la regla De Chao Que Inglés No es sino Habla al revés Y acá estaríamos diciendo Es Is She Told Cuando nosotros Preguntamos en español Ella es alta Es ella alta Es ella alta No es común ¿Cierto? En inglés Pasa de esta manera Tiene que ser así De esta manera Is she tall Yes She is Yes she is O podemos complementar Yes she is tall O decimos simplemente No She Isn't No she isn't No ella no lo es O ella no es alta Así de sencillo Lo mismo pasa con Los demás sujetos I am a teacher I am not a teacher Otra persona me pregunta ¿Usted es profesor? Are you a teacher? Digo Yes I am No I am not Sí Sí Yo sí lo soy No No lo soy Esta 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 es el resumen de simple present Para que lo tengan presente Lo estudien Cualquier pregunta Me la hacen llegar por medio comentario O un correo ¿Listo? Homework La tarea es Practiquen esto Hagan varias oraciones Usando Ver to be Usando Los demás verbos Tercera persona Acuérdense de las reglas que expliqué antes Y cualquier pregunta vuelve y les digo Me la hacen saber Clampen con el tutorial Simplemente que la vuelvan y la vean Y eso es todo Bye bye